Mami, mami Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré El 15 de mayo de 1981 Aunque a veces sentían celos El día que cumplió su 15 años No se imaginan No se imaginan Lo que me pidió Me dijo Mami Lo que quiero es una comida china Y soda Que era su comida preferida Yo lo complací Y le regalé su comida Porque él no quería fiesta Solo eso Jaime era un muchacho sencillo Siempre discutíamos por cualquier cosa Pero me pedía perdón Me decía Lo siento mami Perdón Jamás olvidaré ese día En el cual me avisaron Que él estaba mal Yo sentí en mi corazón Una tristeza bien grande Parte de mí se había ido Y aún no lo sabía Pero mi corazón de madre Lo sabía ya Hoy estoy participando En este homenaje Que mi sobrino Ariel Le está haciendo En memoria de mi Jaime adorado Hoy le doy gracias a Dios Por quererte y tenerte presente Sé que desde el cielo Tú estás mirándonos Y olvidándonos Mi Jaime querido Nunca te olvidaré Jaime Nunca Traigo en los bolsillos Tanta soledad Desde que te fuiste No me queda más Que una foto gris Y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti Por ti Por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Te extraño Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo No He perdido todo Hasta la identidad Y si lo pidieras Más podría dar Es que cuando se ama Nada es demasiado Enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti Por ti Por ti Jaime En realidad No tengo muchos recuerdos de ti chiquito Porque tú vivías aquí Y yo vivía en Santo Domingo Pero también recuerdo Todas las cosas Bonitas que pasaron A nivel de Tú como sobrino Fuiste un excelente sobrino Te agradezco mucho Que siempre escogiste mi casa Para vivir Casi todos los sábados A jugar aquí Carta con 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 Javi Con Jopim Con Ambiori Con Miguelito me escogiste como como tu tía para venir a pasarte los mejores ratos que yo puedo recordar siempre te quise lamento mucho que te haya ido sin despedirte de vosotros pero sé que estás en un buen lugar siempre te recordaré te quiero mucho estos momentos muy difícil para mí hablar de jaime porque lo recuerdo con mucho cariño y mucho amor de chiquito yo estaba una anécdota muy bonita de él porque siempre que estaba ahí en Santo Domingo yo compartía muchísimo con él y de chiquito yo me recuerdo que le gustaba mucho bailar cuando salía Mayra le ponía una bañera en el patio para que se quedara tranquilo y cuando ya la fosforera de Luis Oba y él salía corriendo bailar y mi papá se entretenía muchísimo con él de adulto pues de jaime yo lo que puedo decir es que fue un sobrino muy respetuoso muy cariñoso siempre con amor a la familia adoraba a mis hijas compartió muchísimo con Jaume mi esposo jugando cartas discutiendo de béisbol de todo qué yo puedo decir de Jaime que fue uno de los mejores sobrinos también todos son buenos pero él fue muy especial muy respetuoso muy cariñoso Jaime yo sé que tú estás en un lugar muy especial Dios te mandó a buscar porque te necesitaba con él algún día estaremos juntos y te prometo que todo va a ser bien lindo nos vamos a cuidar de tu niña y de todos aquí y yo sé que ella va a estar bien te mando un beso donde quiera que estés I love you yo recuerdo cuando Jaime tenía 5 años se tragó una bolita que me la robó del biuro y cuando yo lo vi que se estaba poniendo morado porque se estaba asfixiando lo primero que se me ocurrió fue meterle el dedo hasta atrás en la boca y sacarle la bolita y después nunca más se le olvidó y me decía tía tú te acuerdas de la bolita ya yo no vuelvo a comer más bolita cocinero que están haciendo ahí cocinero que los que hacen dando a dando a y así pasaron los años y siempre estuvo detrás de mí donde quiera que yo estaba estaba detrás de mí a veces llegaba muerto del hambre y me decía tía búscame comida que la mejor cocinera del mundo eres tú la comida más buena es la tuya yo tengo muchos bonitos recuerdos tuyos Jaime muchos porque fuiste un sobrino excelente maravilloso respetuoso y siempre fuiste cariñoso conmigo me diste mi lugar como tía siempre te voy a recordar Jaime recuerdo tu niñez cuando naciste yo estuve en tu parto con tu mamá era tan lindo ese parto pero a la vez te fuiste tan rápido pero nada vamos para adelante y que Dios lo bendiga a todos gracias ay 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 qué va a ser de mí si tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti porque será que el amor, el amor es como una ola cuando viene te besa y te abraza y con facilidad te abandona porque será mi amor ay qué va a ser de mí si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti hola Jaime no hay un solo recuerdo que sea específico tengo muchos recuerdos sobre ti desde que naciste hasta que te fuiste sin avisar pero hay uno que siempre lo tengo en mi corazón y en mi mente que fue cuando tú empezaste kindergarten y tú querías aprender inglés y escribir y me decía Lili enséñame enséñame a escribir y a leer los colores los shapes yo te enseñé todo eso y tú estabas bien contento el primer día de tu kindergarten y cuando llegaste de la escuela me brincaste arriba dijiste Lili Lili pasé el examen y la maestra dijo que yo sé todo escribí mi nombre y ella me preguntó que aquí me enseñó yo le dije que my sister tú serás la cindela el tonto que da pena y aunque yo no sea un principio azul soy tu amor y tu dilema y al igual que las novelas soy el malo como una virtud él me entiende el procedimiento cuando incomodarte un beso uno de muchos recuerdos que tengo de ti nunca nunca podré olvidarte no tiene la táctica adecuada para encargarme de tu pecho yo que te fallé a ti mil veces sigo siendo tu dueño que me pregunte cómo te conquiste que anote mis truquitos en papel no bastan los morales y ser fiel si tú deliras por el malo que te eriza la piel oye escucha las palabras de Romeo tú serás la cinderella él el tonto que da pena y aunque yo no sea un principio azul siempre recuerdo cuando cuando nos conocimos ese día para mí fue uno de los días más felices de mi vida ese 14 de diciembre nunca lo voy a olvidar me encuentro el punto débil que te elevas del exceso que ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso junto al siempre recuerdo cuando que tú me decías que ese día tú y yo nos habíamos casado de ese momento que había sido como algo mágico de nuestra vida que que todo era feliz entre entre nosotros otro momento que siempre recuerdo era que tú siempre me preguntabas que si cuando tú estuvieras viejito yo siempre te iba a estar contigo que si siempre te iba a querer y si siempre te iba a cuidar amigo ya que al cielo tú has partido solo una cosa a mi Dios yo le pido que entre sus brazos te encuentres dormido amigo para nosotros siempre serás amigo te has marchado pues lo hizo el destino en nuestra mente siempre estarás vivo amigo esas son cosas que nunca olvido otra cosa que no puedo olvidar que fuiste que fuiste un papá excelente siempre estaba demostrándole mucho cariño a la niña que yo quería mucho a Jaime vivía en mi casa y yo cuando él llegaba a la niña a mi cancú ay cuántos recuerdos mi hijo cuando yo dormía con Mayra que él no la quería dejar de dormir y Mayra le daba su naigaita mi hijo cuánto quería yo que tú viera en mi casa me dijo por televisión mamá pues me llamó un día y me dijo mamá quiero irme para allá yo no quiero vivir aquí yo no soy americano yo soy dominicano y yo le dije ¿qué tú vas a hacer mi hijo aquí? dice yo voy a trabajar en la tierra de mi papá y yo le dije cuando ¿cuándo ha sido tu agricultor mi hijo? dice adiós aprendo mamá pero yo tengo muchos recuerdos de ese niño lo quería mucho yo él iba allá y era todo para ese muchacho como yo no lo voy a recordar ese chiquito mi cacón una memoria que yo tengo de Jaime era un día el año pasado el año pasado que un día yo tenía un show y yo le dije Jaime ven conmigo vámonos a a vacilar a todo el mundo y viene y me dice no loco sabes que yo soy un hombre casado pero tú Saúl tú lo vas a hacer tú lo vas a hacer y nosotros dos muriéndonos de risa cuá 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 y eso nada más recordándome de eso yo yo recuerdo que wow Jaime tú eres un loco te quería mucho yo te quiero mucho de verdad todo el mundo te quería mucho tú eres un hombre humilde un hombre sincero pero un loco y eso no es malo yo me despido porque no tuve el chance de despidirme te quiero yo sigo con mi cabeza arriba como la familia está nos veremos muy pronto feliz ¿qué es lo que debo hacer para yo conformarme? si día a día lo que hago es recordarte quisiera tenerte frente a frente y explicarte para que veas cuánta falta tú me haces ¿qué es lo que debo hacer para yo conformarme? si día a día lo que hago es recordarte quisiera tenerte frente a frente y explicarte que aunque te hayas ido tú siempre serás la tierra siempre va partido solo una cosa a mi Dios yo le pido que entre sus brazos te encuentres dormido amigo para nosotros siempre serás amigo te has brachado pues te matizo el destino en nuestra mente siempre estarás vivo amigo 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 una cosa que te quería decir yo antes de tú irte fue que tú eras más de un primo eres como un hermano y antes de tú irte Día antes Estaba pensando mucho en ti Estaba tan encojonada contigo Que tú no me escogías el teléfono Siempre trabajando Siempre trabajando Y yo solamente quería a alguien para hablar Te extraño mucho I love you Deseo verte aunque sea una vez más Para darte un abrazo I miss Dio He was good And he was good to me And I love him And I miss him Because he was He was He had a hospital And my heart was beating About Dio He took you where? He took me to He took me somewhere Where I love him And he took us to the boat To County Lake And he loved that part And we went to a water farm And we went in and out And to And have fun To keep eating With fun And we have tickets And everything And everything I love it To be here And I love it And I love it Te recuerdo con alegría, te recuerdo con gozo Como lo que siempre, siempre te vi Como te conocí y como siempre te conoceré Donde quiera que estés, que Dios te bendiga Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero Allí en la sala ¿Qué es? Creo, mira la ley Le quiero presentar Le quiero presentar a mi mamá Le quiero presentar a mi mamá María Matalena Prashe Cuchón Leches ¿La aceptaron? ¿La aceptaron, Magdalena? ¿La aceptaron? Mami, pero presentate María Matalena Y este es tu hijo Jaime Y yo tu hija Adelina Y este es el primo mío Camilo Ríez Amigo nuevo Este es el frijito mío también Y él es mi hermano Como lindo, ¿verdad? No me digas adiós Si no hasta luego No me quiero partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo Porque yo estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos En un hogar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós, sino hasta luego